Música No jugará hasta el año que viene el escocés McAllister La que quería meter a Alexander Arnold La va recuperando la mitad de la cancha McAllister Para evitar la embestida de Harrison Domina la mitad de la cancha McAllister Quería robarse la Harrison el toque A la pelota el maliense Yendo abajo ante Alexander Arnold Ducure que empezó como mediocampista central Aunque rompe un penal El último partido contra Ecuador Pero la rompió en los dos partidos Le queda a Salah Le pega mal Salah De media vuelta rechaza Young Falta contra Young pero había upside El brujo Salah estaba inhabilitado Everton también a capitales estadounidenses Están copando la Premier Y señor Aston Villa Que mañana estaremos junto al conocido Canapel Querido Frank Canepa Sí, y está con demora No va a estar habilitada por lo menos hasta el 2024 Everton va dominando Gravenberg Que ha ganado un lugar en la mitad de la cancha Gravenberg Rebota Soboslein Ni hablar del 8 Carver Lewin Gana Van Dijk La baja Gravenberg La pierde McAllister La recupera Gravenberg La recupera Nana Poder belga, ¿no? Así es Va sacando la pelota en el fondo con Até Le queda para Alexander Arnold Mete un par De, 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 bueno De mucho entrecruzamiento entre ambos, ¿no? Y esa gran pelota De McAllister Carito Aquí Saliendo McAllister Soboslein No es el upside, ¿eh? Gravenberg Siga nomás Siga Viene Va sacando la pelota Simicas Con Até El brujo es alá Saca Alexander para McAllister Empieza a agarrar los hilos de la marion Totito, le decía Va sacando la pelota Harrison ¿Se acuerda de esa, no? Sí Como iba a ser con gusto Del mundo Para otro será Otro valor No dice nada De Edad no dice nada Pero cuando va Te aniquil Más allá de que Siempre nosotros tenemos ganas de verlo Si esto sigue así Es un partido ideal para Darwin Núñez De hecho está en la cancha Alentando a Liverpool Y le han detectado hace poco Cáncer Y los domingos A esa hora ¡McAllister! ¡Picto! Muchos buenos partidos Está seguro Atención que se viene Ducuré El área Jota devuelve En el piso Brandwhite Sobos Light Puede ser amarilla Se viene Gravenberg Para que arranque Simica Lo va a correr La mitad de la cancha Agarra La regaló Simica Se apuró Ya picó Alexander Ya picó Alexander Se cayó Diego Jota Lo tumbaron Sobos Le está llamando un compañero Sobos Marca arriba Ducuré Amarilla Díaz McAllister Luis Díaz En el banco La Verge Van Dijk McAllister Conaté El clásico Será así Conduce McAllister Simicas McAllister Hay infracción De Conaté McAllister La va a ser sencilla La tiró al medio McAllister Le queda Luis Díaz Que está bárbaro Luis Díaz La filtró Para que venga Salah Se avivó El líder está bien Everton tuvo poco La pelota Y mucho más Ahora con 10 Allí está Sobos Light Luis Díaz Lo de la furia 27 reales Ataca McAllister En el espacio Vino afuera Con Sobos Light McAllister Sobos Light Sale con algún riesgo McAllister Estamos con Jorge Barabale Y este clásico No tiene dueño Hasta acá Será hasta Para el zurdo Elio Delio buscando Al otro espacio Está esperando Luis Díaz Viene McAllister Luis Díaz Va a encararlo a paso Reclama Dice Esos jugadores Hay uno solo arriba Dice ¿Quién quiere que corra Como un maratonista No puede más El 14 Beto 4 en un partido más Por supuesto Ambos deben jugar Todavía sus encuentros Tottenham el lunes Contra Fulani En el partido McAllister Se ha confirmado El City Pone todo Guardiola Incluidos Julián Álvarez Y Halland La dupla La distancia Lo marca Patterson McAllister Ha ido dominando La zona media Siempre A partir Sobre todo De la llegada De esta temporada De Alexis Haciendo Bambino Determinante Luis Díaz Porque Él genera la expulsión De Asli Y el penal Con el de hoy Bambi Salah llegó A 104 goles Darwin Se apoya Con McAllister Alexander Darwin Elliot Darwin Al área McAllister Se la tiraba Para Alexander Arnold Juega pie de Ángel McAllister Elliot Futbolista De excepción Si Hasta de rato También Terminan siendo Cuatro Cuando estuvo Gravenberg Falta de sobra Viene Dan Jumat Atento Bien Gana Gómez No hay falta Contra Dan Jumat Responde ahora Diego Goyo Soltala Es innegable Creo que eso va Más allá Del análisis Del partido Que todavía Estaba Selva McAllister Cermitti Saca McAllister Habilitó a Darwin Escapa la Pantera Solo la Pantera Le va a dar la pelota A Salah La Pantera Es tuya Pantera Le marca a Salah Gol Aquí llegó Salah 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 Y pase la Pantera Pantera Y aquí llegó Salah 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 Para Liverpool Aquí llegó Salah 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 Lo gana Rebota en la espalda De Gómez Pase atrás de McAllister Para que el saque rápido Terminó el partido Damas y Caballeros Liverpool 2 Everton 0-2 Trabajo ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.